Les pido a los diputados de todos los partidos políticos, de todos los sectores sociales, de todas las inclinaciones religiosas a apoyar el principio de la gestión del agua como del hecho humano y bien de dominio público. A los diputados de todos los partidos políticos, con respecto a sus ideas propias, les pido buscar cuanto antes un consenso amplio y sólido para poder aprobar el proyecto de ley del recurso hídrico y que le puedan dar a la República de Costa Rica un instrumento sin el cual no es posible el desarrollo sostenible con justicia social. No hay desarrollo sostenible posible sin una buena ley de gestión del recurso hídrico. Denle a Costa Rica ese beneficio y la historia se los va a reconocer y Costa Rica se los va a agradecer. Nos acaba de recortar el Papa Francisco que el agua es un derecho fundamental porque el agua es fundamental para la vida. Como es fundamental debemos emplearla muy adecuadamente, con eficiencia, con justicia. Para eso se requiere una legislación adecuada. Por eso desde mi gobierno presentamos iniciativas para entrar en el tema del agua y tratamos de que hubiera pago por los servicios ambientales de producción de agua. Hoy hay que poner al día la legislación. ¿Qué tal amigas y amigos? El agua nos pertenece a todos y cuando digo a todos es a todos los seres vivos. A nosotros, a los animalitos de Dios, a los peces, a las aves, a los insectos, hasta las criaturas microscópicas. Todos dependemos del agua como dependemos del aire. El hecho de que hay personas que pretenden hacer del agua propiedad, que pretenden lucrar y hacer negocio con el agua, nos debe asustar porque después seguiría a negociar con el aire y nos dejan sin respirar a todos. Así es que amigos, defendamos el agua. Defendamos este regalo que Dios nos dio. Apoyemos la nueva ley de aguas. Durante nuestro gobierno aprobamos por amplísima mayoría y gracias a un enorme esfuerzo de concertación política y social, la ley del recurso hídrico. En las actuales circunstancias, cuando la Sala Constitucional ha sugerido la incorporación de nuevos aspectos, hago un respetuoso llamado a las diputadas y a los diputados para que sigan adelante con este esfuerzo. Costa Rica necesita una nueva ley para el manejo responsable del agua. Gracias. 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 Gracias.